Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodoros Pedales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes Vamos a hablar de Kim Angel, el chico arranca lo que es su preparación para esta temporada 2023 buscando pase para el Mr. Olimpia en la categoría Memphis Seed Casi al final del video vamos a hablar de lo que yo estuve conversando con Kim al respecto de lo que pudiese ser una transición al Clásic Seed no es inmediata Pero está planteado que pueda ocurrir Le digo lo siguiente, que es lo que sucede con el Memphis Seed es parecido a lo que sucede con la categoría bikini Pero pasa lo siguiente, en cada una de las categorías a veces hay ambigüedades Pero sucede más en el Memphis Seed y en la categoría bikini Cuando hablo de ambigüedades, los jueces en cada parte del mundo toman decisiones diferentes Porque no son siempre los mismos, no sé qué sucede a veces, por lo menos vamos a hablar del caso de bikini Hay chicas que participan en una parte del mundo y cuando piden un feedback a los jueces Posiblemente una chica que quedó de tercero y dice oye que tengo yo que mejorar para tratar de ganar Porque quiero ir al Mr. Olimpia, le responde mira lo que pasa es que tú llegaste con mucha definición Y no se está buscando eso en la categoría, escuchen bien lo que les estoy diciendo Porque no lo digo porque lo estoy inventando, conozco muchas competidoras bikini profesionales Y ya me han contado lo que ha sucedido porque cuando a veces uno pregunta Oye, ¿qué pasó? No, me dijeron que estaba muy definida Entonces la chica va y trata de no llevar tanta definición para la próxima competencia Donde desea clasificar al Mr. Olimpia en la misma temporada Se va por otro país porque no siempre también todas las competencias están disponibles en el mismo país Resulta que para el otro país donde se va hay otro grupo de jueces Amigos, créame que es así Y resulta que después que la chica vuelve a perder otra vez y no gana porque quiere clasificar El juez o el grupo de jueces le dicen No, lo que pasa es que estabas muy llena Tienes que tratar de definir un poquito el cuerpo Estabas reteniendo mucha agua Entonces, amigos, así es complicado Y lo mismo está sucediendo en el Memphis City Cuando Emanuel, por eso es que la gente a veces dice Oye, lo que pasa es que los brasileños son demasiado intensos Se ciegan por el fanatismo Cuando Emanuel Jonter hace dos semanas vence a Carlos de Oliveira Lo que sucede es que Emanuel estaba reteniendo un poco de líquido Y este chico, Carlos de Oliveira, estaba bastante seco Claro, Carlos no tiene la cintura tan pequeña como Emanuel Entonces, eso era lo que la gente venía diciendo Oye, mira que Emanuel se ve más estético Mira la forma en V Pero es que todos los culturistas no nacieron con una cintura de 25, 26 pulgadas Porque eso es lo que más o menos debe tener ese chico Ni de broma, tiene 28 Eso es extremadamente pequeño Si nosotros analizamos lo que es el culturismo En cada una de las categorías No importa cuál sea No siempre el que tiene la cintura más pequeña es el que va a ganar Ahora usted va a decirnos que el Memphis City es diferente Pero qué es lo que sucede, amigos Es el paquete completo No hay una sola parte, un solo grupo muscular Cuando usted se enfoca nada más en la cintura Porque la tiene pequeña, no importa que esté reteniendo líquido No importa que posiblemente tenga los dorsales muy cortos No importa que tenga densidad en la espalda Entonces a veces pierden densidad en la espalda Entonces a veces no le paran si la persona no tiene densidad Porque entonces se maravilla por lo pequeña que tiene la cintura de la persona Se empieza a distorsionar lo que son los resultados Entonces no se sabe qué es lo que se debe hacer Si no consiguen los resultados que ellos esperan Estos chicos van a tener entonces que tomar una decisión Tanto Carlos de Oliveira como Kim Angel Que tiene la cintura pequeña Pero no la tienen tan pequeña como estos chicos que acabo de mencionar Cory Morris Es impresionante lo pequeño que tiene la cintura, amigos La tiene tan pequeña Que la caja torácica Se ve demasiado delgada cuando el chico se para de perfil Izquierdo, perfil y derecho Él nos separa como la categoría de 112 libras Categoría Classified Seek y categoría abierta Para mostrar lo que es el perfil izquierdo y el perfil derecho Pero recuerda que en las transiciones Cuando va a dar las vueltas Uno observa y se da cuenta Lo plano que es de perfil Retomando lo que les había comentado Sobre la conversación que había tenido con Kim Para irse a la categoría Classified Seek El primer problema es el peso Ustedes me preguntarán Pero entonces como hacen otras personas Que tienen más o menos una musculatura parecida a la de Kim Y pueden dar el peso Es lo que yo les he venido diciendo, amigos Las extremidades de las personas varían entre una y otra Y eso determina mucho Si una persona puede dar el peso en el Classified Seek Y verse lo suficientemente densa Para ser competitivo En el caso de lo que es tener el cuello largo Ayuda mucho Pero no todos tienen el cuello largo Hice un video hablando de esa situación Hice una ejemplificación entre Chris Bonsted y Robert Thames Robert Thames todavía teniendo Una pulgada más de altura Que Chris Bonsted Tiene el cuello más pequeño que Chris Aunque muchos chicos dijeron Oye, lo que pasa es que Que en el caso de Robert Tiene extremadamente el cuello corto Posiblemente se le ve el cuello cortico, amigos ¿Qué es lo que sucede? La persona al tener el cuello más largo Le da más espacio para tener más musculatura En el cuerpo que una persona que tenga el cuello corto Igual sucede con la longitud de las piernas, amigos Cuando una persona es de piernas muy largas Recuerde que las piernas prácticamente es casi la mitad del peso del cuerpo Y si usted tiene las piernas muy largas Que está en una categoría donde hay un límite de peso Va a tener problemas para poder llenar las piernas y hacer el peso Y así sucesivamente muchas cosas Cuando usted agarra la longitud de los brazos de Chris Y la longitud de los brazos de Robert Tim Robert Tim tiene los brazos más largos Chris no los tiene tan largos para ser un tipo de 1,85m promedio Las piernas de Chris y la longitud no son tan largas Como las personas promedio que tienen 1,85m de altura Todos esos factores van a determinar a la final Lo que puede ser tener un físico que se vea con buena musculatura O tener un físico que no se vea con buena musculatura En el caso de Kim, eso es lo que puede estar sucediendo Posiblemente la longitud de los brazos Posiblemente la longitud del tronco Posiblemente la longitud de las piernas No sean adecuadas para la categoría Pero de todas maneras, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede Dependiendo a lo que dé como resultado esta temporada Él podría tomar una determinación Recuerden que las reglas para clasificar al Mister Olimpia Cambiaron en el sentido que ya no hay acumulación de puntos La persona o gana la competencia o gana Pero usted no importa cuántas veces quede en segundo lugar No va a haber ninguna puntuación que se vaya a acumular Para poder ir después por una acumulación de puntos Al Mister Olimpia como ocurrió el año pasado ¿Por qué cambiaron esa regla? Todos los años, amigos, la Federación de Culturismo Toma la determinación de cambiar las cosas Diferente a como venían en el año pasado Cada año ocurre algo nuevo Por lo menos este año también hay algo adicional al año pasado Una persona después que tiene 5 años inactivo Así haya ganado el Mister Olimpia No importa cuál sea la categoría Tiene que escribir una carta Y dejarle saber a la Federación Que tiene intención de competir Antes eso no era así Bueno amigos, vamos a ver qué es lo que sucede con Kim Deseándole lo mejor a este chico en esta nueva temporada Se pide como siempre rogeros pedales con la señal de costumbre Paz y amor ¡Suscríbete al canal!